¿Qué es la revalorización de Don Bosco? Allí en Don Bosco estamos haciendo una intervención importante, es un proyecto del presupuesto participativo, es una inversión de 4 millones de pesos, es la revalorización de un área que se usa históricamente para jugar al fútbol y que era propiedad de la Curia, la Curia le pasó en comodato a la Intendencia Departamental a partir del momento que la comunidad dijo nosotros queremos acá tener un espacio público y queremos que la Intendencia haga una inversión allí. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Hoy ya en marzo tenemos la previsión de estar liberando al uso público y va a ser un espacio que va a estar abierto para el uso de los chiquilines del liceo, de las escuelas, del salesiano y de la comunidad en general y donde seguramente vamos a tener un modelo de gestión con una participación directa que va a ser muy linda. Va a ser muy linda y veo muy entusiasmado a la comisión vecinal y a todos los actores allí. Es una obra del presupuesto participativo, una inversión que anda rondando los 4 millones de pesos y que seguramente ahora en el mes de marzo, la primera quincena de marzo es la planificación que tenemos de poder entregarle eso a la comunidad. Consta de todo un área de recreativa para niños, juegos, bancos, para la familia, la reconformación de todas las dos canchas que habían, una cancha de voleón y una cancha de básquetbol, bueno, el recondicionamiento de todo ese sector, un área, una batería de equipos de gimnasia también, como los que están en la ciclovía, eso en la parte, digamos, superior del predio. Bueno, después toda la parte de equipamiento, ¿no? Digamos, urbano, iluminación, todo eso. Y en la parte de abajo está toda la parte de vestuarios, hay una sala, digamos, de reuniones, un depósito, vestuarios y tribunas que van a habilitar a que también las canchas de abajo, digamos, las dos canchas que tiene Salesiano, puedan ser tener una tribuna, por ejemplo, como para 140 personas, en la parte de arriba de los vestuarios también, aprovechando el desnivel, se generó como una terraza también para que la gente pueda estar ahí o mirar los eventos deportivos que estén. Así que, y esta es una primera etapa. Nosotros ya estamos trabajando en una segunda etapa, que es agregarle, además, una cancha polifuncional, techada, que nos permita tener un verdadero centro de eventos deportivos acá en la zona este de la ciudad de River. Aquí es una plaza que tiene una historia muy larga, desde el año 61, 1961, en que llegaron los primeros Salesianos, bueno, si allí los primeros Salesianos supieron armar aquí, en esta plaza, terminando el cementerio todavía de trasladarse, supieron crear un espacio deportivo, de encuentro, de recreación, de niños que se encontraban, que venían, era otro tiempo, el barrio no era así como hasta ahora. De manera que, digamos, este paso que damos está dentro de una trayectoria muy linda, ¿no? Y creo que también este espacio ahora, dentro de la urbanización que tenemos aquí en Rivera, está en un lugar muy céntrico, muy a la mano, muy cercano a muchas realidades, tanto de instituciones como de centros docentes. Creo que va a prestar un servicio muy grande, ¿no? Y sobre todo, creo que va a seguir en la línea del espíritu con el que nació esta plaza, ¿no? Esta es una obra muy importante para el barrio, ¿no? Porque esta plaza no solamente tiene tremenda importancia para nuestro barrio, sino que también para toda la gente que confluye en nuestro barrio. No olvidemos que tenemos cuatro, sí, sí, cuatro centros estudiantiles, más todavía toda la gente que nuclea el salesiano. Entonces, durante el día, en época de clases, nuestro barrio aumenta su población, es lo que nosotros llamamos población fluctuante. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Y hace unos años atrás, lo que se pidió a través del presupuesto participativo fue toda la mejora de esta plaza, para enriquecer más los espacios. Bueno, justamente es lo que ahora se está haciendo a través de la Intendencia Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!